Rogelio Ramos y se le ocurrió este proyecto me habla por teléfono, habla con Marisol le digo, ay cabrón efectivamente Marisol es la más joven pero es la más jodida, dije, no va a llegar pero si no hablaste en venenas me estuviste chingando todo el rato nomás un ratillo desde que abres los ojos estás chingando venía en la silla de ruedas escuchando cómo me estabas tirando fue este pinchurriento yo te escuché a ti, no te hagas pendejas la verdad a Aldo se le ocurre esto para festejar el Día del Padre que también coincide con el aniversario de Aldo que ya tiene cuántos años 30 años empezaron juntos, fíjate, Aldo y Marisol sí, yo tengo, este año cumplo 36 años en la comedia y yo a Marisol sí la conocí chavilla con sus botitas ahí guardaba los colones es imposible yo sé que alguien se imagine esto pero en algún momento en algún momento en mi vida fui delgada pues oye y jovencita y joven también tú también no crean que siempre ha aparecido mi tía le tiraste el pedo le tiraste el pedo la verdad y andaba como perro detrás de mí sí, sí jamás he tenido malos gustos acuérdate, acuérdate te voy a recordar Rogelio te voy a recordar una pregunta a ver Marisol o sea, era muy guapa jamás en su vida le meto un putazo jamás en su vida pero ¿por qué está diciendo que ella dice que yo voy a tirar el pedo si tú si tú recuerdas dale el ensur al señor si tú recuerdas yo me quería chingar a una de tus amigas no te hagas güey sabes perfectamente tú te quieres chingar a todas no, ya no ya no ya no ya no ya ha cambiado ya mira ya para qué quedar mal de hecho déjame te platico así de ruco como me ves en la mañana me levanto me veo el espejo todo canoso dije chinga qué jodido estoy los ojeroso y le pregunto yo a mi espejo le dije oye porque yo hablo con el espejo qué chingón le digo viejo e idiota y luego le pregunto yo al espejo le dije oye tú crees que tú y yo nos podremos llegar a una mujer joven guapa todavía y el espejo me contesta me dijo si meterle billetes le dije sí si meterle billetes y me dijo no me contestó ni hizo la cara así le dije te lo voy a mostrar le voy a ir en mi carro viven una muchacha jovenzona jovenzona pa' mí de unos 30 años y me le acerco y le digo hola y me contestó de pedo yo creo que haber pensado que yo era el papá de una amiga de ella porque me contestó campeona de volada y le dije te llevo y me dice pues qué será como 30 años hija pero mira mejor que me haya dicho que no porque yo ahorita pienso un güey de mi edad que trepa una muchacha de 30 años lo primero que cuando me diga llame a donde tú quieras lo primero que voy a pensar es en la cajita dice que me la tuve que me la tenía que haber tomado hace una hora la pinche pastilla y me la llevé me la llevé de todas maneras y estuvo haciendo la muchacha lo que sea cada quien inspirada y yo resignado hasta que en un arranque de sinceridad le digo mija niña ay déjale ya hombre pues qué mojadero chingado trae ahí hombre ya déjale le voy a dar un calambre en la quijada mañana va a poder masticar un chicle ya déjale esta chingada nomás mi vieja la entiende porque eso pasa eso pasa por lo menos en mi caso te la embrujan la señora algo hacen bien me lo embrujó el tiempo cabrón porque antes yo nomás como decía el chico la pura agolida ah cabrón y ahorita no sé si ya me quedé con el COVID sin que no responde no este cabrón ya no sé si le dio COVID a él fíjate porque este güey ya no quiere ya no quiere y estoy muy tranquilo yo porque ya murió por la patria como debe de ser se queda dormido grandes batallas se queda dormido si le dio COVID no 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 se queda dormido ya se murió y fíjate lo quiero incinerar al garrote porque es el único muerto que no puedo enterrar mejor lo incinero y ya oye te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir